No digas, no digas malas palabras Dale, muévete Lo edita, es verdad que estoy ciego, yo nunca he sido ciego Ok, amor, tiene una persona Yo te voy a quitar esto ¿Para qué? Porque no sé dónde Ok, pero ya, ya llegamos aquí Oh, guachele Hola amigos, buenos días Espero que estén súper bien Hoy es 5 de diciembre Y estoy así, lo sé, estoy toda espeluciada Hoy es 5 de diciembre Hoy cumplo 5 añitos Obed y yo cumplimos 5 añitos de estar juntos Y bueno, desde hace unos meses Ya yo había planificado lo que íbamos a estar haciendo hoy Vamos a estar quedándonos en un lugar que Obed no sabe Él no sabe qué fue lo que yo renté Así que va a ser una sorpresa para él Estamos preparándonos para poder irnos Vamos a dejar los niños solos Miren, nosotros llevamos 5 añitos juntos No estamos casados Quisiera yo casarme Pero, ni modo, no puedo obligarlo Pero sí llevamos 5 añitos juntos Y Amaury tiene 4 Recién cumplidos Y desde que Amaury nació Papá y yo nunca hemos dormido solos Nunca Esta es la primera vez que vamos a estar sin los niños Así que vamos a disfrutar Vamos a ir a disfrutar Yo sé que a Obed le va a encantar mucho la sorpresa Para dónde vamos a quedarnos Vamos a ir a San Agustín Vamos a quedarnos en San Agustín Aquí en la Florida Él sabe que vamos para allá Pero no sabe exactamente dónde nos vamos a esperar Pero yo sé que le va a gustar Así que estamos en los preparativos Él se está bañando Ya Titi y Tío Jorge Vinieron a cuidar los niños Ellos son los que se van a quedar con los niños Y nada, ya yo me vestí Pero Pero voy para maquillarme Y peinarme Y bueno Esto es lo que me voy a llevar Nada así del otro mundo Me voy a llevar dos cambios de ropa Este y este para esta noche Por si hace frío La chaquetita por si hace frío Y unas botitas para la noche Quiero estar cómoda ahora Porque O bien O bien la suciedad del espejo Por favor Quien tiene niños Debe tener Baba Manitos Pegadas Mocos Chocolate De todo Ahí Pero quise irme cómoda Porque anoche estuve viendo Anoche estuve viendo Este Varios videos de San Agustín Y Está súper Súper tirada Como nosotros decimos Súper cómoda Así que Me voy así Me voy cómoda Con este set De Mahon Gin Y voy para peinarme Y maquillarme Así que Bye Ahí se está Cicalando Infraganti Bueno y chicas Aquí les voy a presentar Lo básico Que me voy a llevar Yo tengo Obviamente tengo Muchísimos maquillajes Pero no me quiero llevar Mucha cosa Así que Me voy a llevar Mi cremita De aloe Para hidratar Mi piel Este es un trío Que me mega encanta Se llama Tres en uno Y bueno aquí tengo Rubor Tengo highlighter Perdón Contorno highlighter Y rubor Y sombra también Mi polvo favorito Mi mezcla de concealer Favorita Mi máscara favorita Mi primer favorito Mi base favorita Mi esponja favorita Aquí utilizo Dos sombritas Para poder Hacer un milagro Con mis cejas Y las brochitas Me voy a llevar Solamente esto La verdad Este Que No necesito Nada más Yo creo que está Completo Así que Vamos a maquillarnos No A mí no 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 mi amor Eso no es para la cara Mi gorda Eso es para bañarse Eso es para bañarse Eso es para bañarse Ey Eso es para bañarse Gorda Mira Eso es para bañarse Dame No me deja No me deja recoger Pero nada Voy a estar echando Los productos Que nos vamos a llevar Bien poquitos Nuestro scrub Favorito para el baño Déjame ver Qué más nos podemos llevar Me gusta Cuidarme el rostro ¿Verdad? Hacerme una rutinita Facial rapidita El jaboncito Y el scrub No me voy a llevar Todo lo demás Este Me voy a llevar El de Obed Por si acaso No lo encuentro Aquí Pero mira Voy a echar ahí La face cream Yo creo que No me voy a llevar Nada más O el desmaquillante Es muy importante Mis maquillajes Están aquí En esta bolsita Y bueno Ahí está Lía Aplicándose Todo 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 Ok Entonces voy a echar No es que nos vaya Míralo aquí El face wash De papá No es que Nos vamos a quedar Mucho tiempo Pero voy a poner Todo mejor En una maleta Y así Pues no me preocupo De si deja de caber Este Si traemos más cositas Pues simplemente Metemos todo Metemos todo Déjame poner Voy a ponerla aquí Pero la voy a poner En una bolsita Allá mismo Y esta es la ropa Que papá sacó Y esta La doblo bien Y La me traes En la maleta Esperemos que haya una Mira así mismo Con todo y gancho Me la voy a llevar Esperamos que haya una plancha Si no pues me llevo La de aquí de casa Tengo que verificar Las reglas Lía mi corazón Hermosa No sigas aplicándote Lo que no debes Mamá Mamá Te acabas de un tal Lía Ok Bueno Así que Ahí va quedando Mi maquillaje Bien importante Ya me maquillé Así que los puedo guardar Y la mochilita De los productos Falta aquí La pasta dental Y Los cepillitos de dientes En its ways Ahí Va quedando la cosa Si no lo guardo Se me olvida Así que Voy a meter todo Ahí Y listo Esto se queda Aquí en casa Esto se queda Aquí en casa Uy Se me cae Ahí está Esto se queda Aquí No Este me la llevo Mami se va Ok Mamá y papá Se van Tabi Te voy a dar Mumai Te voy a dar Mumai Te voy a dar ¿Te voy a dar bien? Ok 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 Te voy a dar 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 Gracias por ver el video 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 Este es súper lindo Vieron el sol en todo su apogeo En todo su apogeo Está a 65 grados Está frito, frito Está frito, la gente está con abrigo Yo lo que traje fue una chaquetita de maón Para la noche No pensaba que la tengo que usar No pensaba que la tengo que usar desde ahora Así que no sé qué va a ocurrir en la noche Si aguantaré el frío o no O tendremos que ir a algún lugar a comprarnos un abrigo Yo no me traje nada Él no se trajo nada Como siempre Le digo prepárate Y no se prepara Pero nada Seguiremos disfrutando de verdad Estamos buscando dónde vamos a comer Pero está súper lindo Cada vez que miramos para los lados Hay algo lindo que ver Creo que vamos a comer pizza Bueno mi gente Estamos aquí en Ross En San Agustín Porque tuvimos que parar Hace un frío bien bueno Y estaremos informando Desde San Agustín en breve Voy de pasajero Sí Ahora voy de pasajero Porque vamos para el lugar Donde nos vamos a quedar Y como es sorpresa Voy a ver que la voy a poner en la cara Para que no vea Así que Vamos allá Ay mi amor Ponte una mascarilla Eso ¿Se ve algo? No Pero se ve para los lados Te tienes que poner dos Te tienes que poner dos No, no se ve No se ve No me hagas trampa No me hagas trampa Ok Está cerquita Así que Sí, vamos muy bien Vamos bien Vamos bien Te bajas con eso en la cara Y todo Ok Bueno, claro Vas a hacer un video Y te voy a aguantar Es lindo Parece un panty Y te voy a aguantar Se escuchan piedras, ya llegan En vez de ser tú Que me hagas esta lenda Dime Ale, camina Voy grabando No veo No, tranquilo, puedes caminar rápido Un espacio abierto Si hay un calma, me avisa Que me voy a caer ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Aca? ¿Qué es la derecha? Para el frente Ay, ve que donde está Dime No veo ni Dime Espérate, dale ¿Cómo te paraste? Quédate ahí Escucho gaviota ¿Qué era así? Ay, ¿dónde estamos? Que hay gaviota No sé Dale Me digas malas palabras Dale, muévete Loedita Yo nunca he sido ciego Ok, amor Tiene una persona Yo te voy a quitar esto ¿Para qué? Porque no sé dónde Ok, pero ya Ya llegamos aquí Estamos bien perdidos Necesito dejar de grabar Para que ¿Te gusta la sorpresa? Sí Tengo que dejar de grabar Para poder buscar la información Así que Déjame dejar de grabar Espérate para mí Sí, dale Te gusta la sorpresa Sí, dale ¿Qué te gusta? No sé